A veces te quiero tanto que me duele, otras te veo marcharte con mis noches Prendiendo fuego a todos los papeles, que perderé cuando sea otro quien te goce Que feroz es tu susurro congelando el silencio, que me venció casi siempre y pide que cuente necios Y poder dormir es por ti que por fin no asfixia el cojín del presente, nunca imaginé pasar de los 20 Hoy viviría 80 si sigue siendo la nube, que me tienta que aún me desnude en la tormenta La lluvia me limpiará toda, la mierda que tomé por dolor y no por moda Mi pasado llora pero tu sonrisa es mi patria, hazme el amor luego me dormiré en paz Enamórame más siendo la niña mayor sin disfraz, con tu pelo del peor hielo me puedo obligar Esta ansiedad quisiera no decepcionarte, aunque no estés solo te añoro en cualquier parte Este cansancio aprecia tu batería y que me irías si me gustabas menos que el primer día Pero el tiempo descubre más de tu bondad, que con los ojos como platos me atrevo a soñar Siendo un cegato nunca te hubiera visto, hoy les arrebato a mis ciegos las piedras del camino Para lanzarlas contra quienes nunca se han enamorado, de alguien que no les invitara a restaurantes caros Como el Che puedo ser duro y tierno, cuanto de menos te eché, cuatro años en el infierno Entiendo que te fueras, ni yo me soportaba, me agarraré a tus caderas y no me engullirá la nada Hay una tristeza que siempre me persigue, vaya donde vaya, será que no puedo ser libre Si veo a tanta gente presa y esclavizada, a tantos que no pueden amar porque ni comen Otros creen que por ser insensibles tienen cojones, pero yo no compito a ver quien se lleva más a la cama Presumo de que una mujer como tu me ama, y a mi dolor le digo amigo no permitiré Que vuelvas a hacerme perder la fe, alejándome de ella la botella no sabe besar también Nena aunque no seamos Bonnie and Clyde, en cada noche juntos unas cuantas fugas hay Y aunque el insomnio me coja por las pelotas, tu llamada diciendo buenas noches reconforta Eres lo más parecido a la alegría que sentía, cuando de niño un golazo metía Un lago de felicidad en el desierto existencial, el condenado a muerte que consigue escapar El poema que quiebra corazones de metal, el indio de interior que por primera vez ve en mar El orgasmo de la monja que incumple celibato, la paz a medias tras veinte años de guerra La última mariposa en la barriga que atrapo, cuando un cielo oxidado mis alas entierra Aún eres el refugio que más me gusta, porque aunque me vaya o te vayas, esto no acabará nunca Porque aunque me vaya o te vayas, esto no puede acabar nunca Estemos juntos o no, esto no acabará nunca Estemos juntos o no, esto no acabará nunca Estemos juntos o no, esto no acabará nunca Ystemos juntos o no, esto no acabará nunca Ystemos juntos o no, esto no, será un saludo Ystemos juntos o no, esto no, esto no se dejó